Lo mismo que la red social que se llamaba Twitter, X. Elon Musk es el dueño de X y ha violado todas las normas, todas las normas de la propia red social Twitter, hoy conocida como X. Todas. Y ha violado, incitando al odio, al fascismo, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento de los venezolanos, ha violado todas las leyes de Venezuela. Y en Venezuela hay ley. Y vamos a hacer respetar la ley. Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela, para que ellos presenten su recaudo. ¡Fuera, X, por 10 días de Venezuela! ¡Cuento con su apoyo!